Está grabando ya. ¿Cómo arrancas tú? Arranco yo. A ver qué es esto. Pues nada, mirad con quién estoy. Por fin se ha cumplido. Estoy con Subcero, pero por los oros reconoceréis que es Dani de Hater. Y estamos yendo a lo que estabais pidiendo a gritos, que es esa teñida de pelo blanco. ¿Ha visto todo el pelazo que tiene Hater? ¿Cómo le va a combinar el blanco con el oro? Fijaos, Dani de Hater no conoce el pogueo. Yo he dicho que me iba a teñir el pelo y aquí estoy. Oye, Hater, ¿te sorprendió que llegásemos a los 1500? Yo sé que la gente es muy cabrona, entonces no me ha sorprendido tanto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora con el pelo blanco cuánto tiempo vas a durar? A ver, no lo sé, hasta que se me ponga un poquito feo, pero como yo soy tan bello y tan magnífico, seguramente no pueda ser feo de ninguna forma, así que ya veremos. Vamos a ir a teñirte el pelo a un sitio muy, muy bueno, ¿vale? Pero tienes miedo de que por lo que sea no te quede bien. Eso es imposible. Ah. Es imposible, eso no lo va a dar. Si vienes de la escuela de nuestro amigo Alex y Dago, que se te pone igualito, te haces un chals oliveira. A ver, yo creo que a mí me quedará mejor, pero no por ser él, sino por ser yo. Es lo que hay. No tengo rival en el solucionante. Bueno, pues vamos a ver si le podemos putear un poco mientras le tiñen el pelo. Venga, nos vemos. Bueno, aquí estamos ya en el Salón Magia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Hola, a ti muy bien. Bueno, esta es la persona que va a intentar destruir mi imagen, es imposible, ¿vale? Pero va a intentarlo. Así que nada, venidnos para adentro con nosotros que vamos a empezar la carnicería. Aquí está Lucas, por favor. No te enfades, Lucas. Vamos a hacer amigos. Lucas de haters, mira la cámara. Lucas, mira. Lucas de haters. Y después de esto vas a seguir aceptando cualquier tipo de apuesta. A ver, no me digas eso, Gonzalo, porque... Hombre, a mí me viene muy bien, ¿eh? No, ya, no sé, ya me sé. Y está bien muy bien. Pero que no quiero decir nada porque es que luego lo hago. Todo es paso. Cuidado con mis palabras. No significa que no voy a hacer más cosas de estas, ¿no? Pero voy a medir mis palabras un poco. Ya sabes qué pasa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, me han dicho que me vas a meter la cabeza, que no sé qué, que... Esto es maravilloso, de verdad. Hasta la próxima, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Juntito en la boca. Y este es Daddy Hater en estos momentos. Estoy entre... Estoy en el Burger King. Se acaban de enterar de que me cumple. O que soy arguiñano dentro de 50 años. Ya la siguiente vez que te veías será con el pelo blanco. Si no muero en el proceso. Bueno, 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 amigos de Generación MMA. Ah, esto hoy es miércoles. Bienvenidos al mejor programa de MMA. Y acabamos de hacer probablemente una de las mejores grabaciones que se han hecho en este estudio. Un programa completísimo. Os hemos contado que Vares se va con Tender Series y que tiene un rival súper sencillo. Hater, habla. Nos hemos contado que tengo... El pelo rubio no tiene. Y la broma es que hemos hecho, tú. Y además, es que me ha encantado. O sea, sí, ha merecido la pena. ¿Habéis visto cómo ha empezado a aguantar el programa? Bueno, bueno, bueno. Y me está descojonando. Yo diría que ha sido el mejor programa de la historia de Generación MMA, ¿eh? Y no sabemos si se ha emitido o no. Es decir, en nuestra línea temporal hoy es domingo. Y vosotros lo estáis viendo esto un miércoles. Y no sabemos si ha habido programa el lunes o no. Porque cuando hemos comprobado que se estaba grabando bien. Pero creemos que no se ha exportado el vídeo. Por lo tanto, si no tengo el vídeo, no lo he podido editar, no lo he podido subir. Y vosotros no habéis visto nada. De hecho, no sé si estáis viendo esto ahora mismo. Este es el futuro. Y hablando de misterio... De hecho, es el pasado para ellos. Total. Que si no habéis tenido programa el lunes, que bueno. Que ya está. Que no habéis tenido programa el lunes. Os habéis perdido en una entrevista a Mario Nao. Hemos hablado de Dani Bárez. Hemos hablado de la Hazaña. Una previa increíble con tantos datos. Te he comentado el número de ribos que le habían hecho cada tanto tiempo. Bueno, increíble. Y si no, pues vamos a hacer el programa de hoy, chicos. Espero mil likes. Si últimamente no ha habido mucho cumplimiento de los retos, no me preguntéis por qué. No hemos llegado ni a 350 de la mitad de mil likes. Porque no nos estamos apostando nada. Aquí tiene que haber más pelos teñidos o barbas rapadas. Yo por si no sale el programa el lunes, os reitero que sois unos cabrones. Y que aquí está el resultado. Yo soy un tío de palabra, pero vosotros sois unos cabrones. Mil doscientos likes. Claro, es que yo voy a venir en tirantes, sí. Mil doscientos likes. Es verdad, pero si tenías que venir. Pero eso no hubo reto. No hubo reto de likes ni números. Bueno, lo eclipsé yo con mi melena rubia. Pero lo voy a poner muy difícil. Si llegamos a 500 comentarios en este programa, que es que ni pa' Dios. Rapeo e improviso sobre MMA y UFC. ¡Hostias! Voy a estar yo dando likes ahí. Sí, sí, voy a hacerlo yo. Todo mi compañero del curro le voy a decir, da likes. Son mil doscientos likes. Vengo en tirantes, quinientos comentarios. Rapeo. ¡Hostias! Me vais a flipar. Con aquí el Snoop Dogg de Garabanchel. No sé que Garabanchel, pero... Se prendió la botadera. Bueno, yo sí. Tú ales fuera de donde quieras. Vale, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Tenemos una caja misteriosa. Tenemos... Porque yo es que ya estoy derivando. No sé por qué he hecho ese sonido. Porque viene volando. Pues prometemos. Mira, aquí te hemos salvo. A los apuntes, las chuletas. Tenemos a Ney Díaz, tenemos a Brandon Moreno, tenemos una sección tuya. Tenemos una sección mía también, sí. Vamos a darle. Sí, y si no, bueno, ya hablaremos de lo de Dani Vares si nos ha emitido. A Mariona Om, que es una tía increíblemente divertida. Una super prospecto que nos ha dado una entrevista brutal. Pues ya la hablaremos otro día. Y nos contará las mismas anécdotas que nos han sorprendido un montón. Y fingiremos que son nuevas. Ney Díaz vuelve después de la derrota con Masvidal hace dos años. Se enfrenta a Leon Edwards en el que para mí es el combate peor elegido de los últimos años en las MMA. Que no es poco. Leon Edwards viene de una racha de ocho victorias sin contar las cancelaciones que ha tenido. Ha ganado a gente interesante como Cerrone y... Y bueno, y como... Perdón, que lo tengo apuntado. No me acordes el ritmo, por favor. Cerrone y dos años. Hoy está siendo un día muy extraño. Igual hoy no es el día para pedir likes ni comentarios. Si sobrevivimos a esto, triunfamos. Vale, sí. Y bueno, pues es un tío que... Oye, que es una pelea muy interesante, pero es lo que dice un poco Gonzalo. Un poco peor elegida. Yo no sé si Ney Díaz... Pero peor elegida por parte de quién y en qué sentido lo decís. De los matchmakers de UFC. Ney Díaz es un tío que no pelea mucho porque pide mucho dinero. Ha pedido mucho dinero para pelear contra Leon Edwards, que es una pelea que no vendes ni pa' Dios. Quiero decir, vendes por la parte de Ney Díaz, pero el matchup con Leon Edwards te da igual. Y además tienen mucho que perder con Leon Edwards. Claro, es una pelea en la que es... De toda la cartelera, él es el menos favorito de todos los combates que hay. Ney Díaz es el menos favorito. Es decir, eso significa que el emparejamiento está mal hecho. Pero es que Leon Edwards tiene a su favor que se apoda Rocky. Ah, claro. Entonces ya campeón. Importantísimo. Ahora es que yo tengo que sacarlo ese apodo porque me encanta. Y en algún momento lo tengo que meter. Hay una cosa, que es que el problema de esto es que se enfrenta un peleador nada dominante como es Ney Díaz, que es un peleador que nunca domina. Puede ganar, pero no va a dominar la pelea. Puede dominarla si da una buena mano y domina ese asalto. Pero no tiene... Nunca lidera ni en el striking ni en la lucha. En el suelo casi siempre es de forma defensiva. Y se enfrenta contra un tío que se dedica a dominar. Es un tío con un boxeo súper defensivo, con mucha precisión, y que luego encima tiene la llave de la lucha que no tiene Ney Díaz. Yo creo que llamar a los... Me imagino la situación, los matchmakers llamando aquí a Ney Díaz. Ney, ¿quieres pelear? Y Ney diciendo, venga, que sí, que peleo. Pues, ay, los otros sorprendidos. ¡Ah, pues con Leon Edwards! ¡Venga, que sí, que vale! Pero que eso no tiene sentido. ¡Da igual, venga, tira pa'lante! Hicieron así, dijeron, a ver, ¿quién, este? ¿Quién es el único que quiere pelear contra Leon Edwards? A Ney Díaz le vale. Pues ya está, pues pa'lante. Pero lo raro es que Ney Díaz era un tío que estaba pidiendo el mismo dinero que Conor McGraw por pelear. No sé por qué decía... Es que, fíjate, Ney Díaz, Tony Ferguson, sería la hostia. Como pelea, por ejemplo. Yo qué sé, un Ney Díaz, por aquí lo tengo, contra un Robbie Lawler, una pelea muy divertida. Pues sí. Contra un Cerrone que está un poco para abajo, pero también es como algo que pueda ganar Ney Díaz y que venda. O coger a un tío que esté creciendo, un Kamsat Chimaev Ney Díaz, ¿por qué escoges a Leon Edwards, que es un tío que tiene muchas posibilidades de ganar, de ganar de forma aburrida, de destrozar la carrera de Ney Díaz? No entiendo. Y destrozar un poco el siguiente espectáculo que podría hacer Ney Díaz. Porque si Ney Díaz ganara una pelea... Le metes con magre o tal... Exacto. Increíble. Venga, más cositas de esta pelea. ¿Qué tenemos por ahí? Ney Díaz, el infinalizable, ¿eh? Fíjate que le han sometido, le han noqueado y le han parado la última pelea contra Manos Vidal. La paró el médico, el doctor, al final del tercer asalto, ¿no? Justo cuando todos decían que se estaba creciendo y que se estaba recuperando, sí, sí, claro. Pero luego, el KO que tiene es de 2013, de un patadón increíble y ni siquiera se quedó seco. Desde entonces, fíjate que no ha recibido golpes y es inoqueable. Y la sumisión se la hace Hermes Franza antes de su paso por el TUF en 2006. Es un tío al que hay que ganar los puntos. Es que además es un tío con un nivel de resistencia muy alto. Con un nivel de tolerancia a los golpes y a... O sea, es un tío que es que tienes que dispararle para que se caiga. La verdad es que es un tío... Y es un poco lo que dijo... Esto lo dijo McGregor cuando perdió con él. Dijo, es que tío, le pegaba y le daba igual. Claro, lo iba a decir que es que yo creo que tiene un factor psicológico, Ney Díaz, que es que no se viene abajo psicológicamente aunque esté reventado. Y eso es lo que yo observo un poco en sus peleas. Es que le pegas y es que no parpadea. Es que le da igual, es que te hace un gesto y te dice, sí, sí, venga. Es que yo creo que él disfruta de la pelea. Él le da igual. Él va a ir a hacer su espectáculo y ya le da igual. No aspira a ser una leyenda, ni un campeón, ni llevarse el cinturón. Aspira a llegar ahí, a hacer lo suyo y quedar como el puto amo. Yo creo que va sin game plan a las peleas, te lo juro. Yo creo que él vive de... Como es la resistencia en persona, que ni el programa de Ubron Cano oye, en algún momento colar algún golpe por encima que al otro le desestabilice en algún asalto y ganarle el asalto o finalizarlo. De lo que le pasaba con Conor. Conor le está dando una paliza, le está dando una paliza, le está dando una paliza y de pronto sorprende con un golpe y Conor ya no sabe qué hacer. Es que además tiene un boxeo incómodo, largo, tiene un boxeo curvo. O sea, tiene un boxeo anti-MMA. O sea, es lo que yo no recomendaría para el MMA demasiado golpes abajo, series larguísimas como el hermano. Pero es un tío que al final le deben de pesar un montón las manos porque parecen golpes lentos pero que hacen daño. Pero nunca son golpes de KO, ¿verdad? Nunca dan puñetazo a BGS con el otro, sino que se empieza a marear. Pero da muchos, da muchos y cansa al otro, va cansando al otro y va poco a poco, poco a poco y al final pues le es efectivo hacer eso. Pero fíjate si es mal match-up, mal emparejamiento que dices no es que es un tío largo, pues le han puesto contra Leon Edwards que es más alto que él y más largo que él. O sea, que ya no va a tener ese factor que tiene. No es que es un tío que siempre va para adelante y da mucha pelea. Le ha puesto con Leon Edwards que es un peleador que recibe una media de 10 golpes por asalto. Es un tío que en sus peleas poco va a recibir. O sea, yo de verdad, Dana, yo soy el mejor analista de MMA en español pero si quieres soy el mejor matchmaker si te apetece. Sí, hay que creer, hay que creer en uno mismo. Sí, porque otra cosa no puedo hacer. Bueno, pues eso, Ney Díaz que tiene. Tiene boxeo, tiene finalizaciones de jiu-jitsu, tiene mentón y tiene resistencia. Es verdad que el cardio es un papel de jugar a su favor pero es que son tres asaltos. Leon Edwards te hace tres asaltos, vamos, también tiene muy buen cardio. Bueno, a ver, lo de los asaltos siempre es relativo, ¿vale? Tres asaltos depende con quién y cómo te lo esté haciendo pasar, ¿vale? O sea, tres asaltos pueden ser muy largos o pueden ser muy cortos depende de a quién tengas delante. Pero, claro, es que Leon Edwards no es alguien que no sepa boxear o que no sepa hacer intercambios de lucha o que no sepa... Entonces, pues me da que pensar de que dudo de que lo vaya a pasar muy mal con Ney Díaz, pero como está así de loco, pues a ver cómo sorprende, a ver con qué sale en esta pelea. ¿De qué viene Leon Edwards? Pues viene de ganar a Rafael Dos Anjos, a Gunnar Nelson, a Cerrone, del empate con Belal Muhammad. Ese no contés por el golpe en el ojo. Pero es que ya no solo eso, si no te parece suficiente impresionante que venga de eso y de una racha larguísima de victorias, se le cayó una pelea con Tyron Butler, otra contra Kamsa Chimaev que se hizo tres o cuatro emparejamientos para que se hiciera esa pelea, que eso sí que tendría más sentido porque Kamsa va hacia arriba y él va hacia arriba, aunque uno sea más espectacular que el otro. Entonces, a priori, y para cerrar este bloque, muy favorito a Leon Edwards y es increíble que siendo muy favorito no le hayan puesto a un tipo más espectacular. Bueno, ojalá que a Leon Edwards, que está subiendo esta pelea, le sirva, le haga de trampolín y le haga posicionarse y a lo mejor en el futuro estamos hablando de un Leon Edwards que opte al título o súper espectacular o a lo mejor gracias a esto, pues en el futuro. Lo que pasa es que creo que muchos y parte del público de Generación MMA también nos gustaría ver a Nate Díaz subiendo también. Mejor aprovechado, mejor aprovechado. Claro, mejor aprovechado para que haga una trilogía con McGregor dentro de un año o un par de años. Yo puedo sacar algo positivo, la verdad. Daniel de Hater, positivo. Si Nate Díaz falla en esta pelea de forma estrepitosa, es decir, le ganan claramente y demás, no es que su carrera se acabe, porque a Nate Díaz siempre gusta verle pelear, es un tipo que da buenas peleas, no es un gran peleador porque gana muchas veces, sino que da buenas peleas. Bueno, pero luego te hace un Ferguson, ya veremos. Siempre está a tiempo de hacer un Ferguson. Bueno, pero es que un Ferguson, ¿por qué le han ganado? Porque le han aplastado últimamente. No, si no es que le ganen, es que al final la última pelea que hizo, al final que no fue ni en su línea de espectáculo. Vale, pero por ejemplo, Ferguson, Nate Díaz, es que es un peleón. Sí, eso puede molar mucho. Pero si te cargas a Nate Díaz y te sigues cargando a Ferguson, esa pelea deja de tener un interés real. Lo de Robbie Lawler. ¿De verdad es Robbie Lawler Nate Díaz los dos en welterweight? Es que es una locura. Sí, eso sería un baño de sangre. Sí, eso era muy bien esa pelea. ¿Y por qué? Y tiene sentido, porque Robbie Lawler también está un poco ya de capa caída. Y uno de los dos sube. Claro. Y si encima caes contra él, vale, caes, pero tu fama sigue estando alta porque has dado un peleón. Claro. Ay, Dana, Dana, Dana. No vas a tener que hacer cosas. ¿Favorito, entonces, Leon Edwards? Leon Edwards, pero vamos, por supuesto. Vamos a hacerle más complicado. ¿Algún pronóstico? Para también que lo digan nuestros seguidores de Generación MMA. ¿Cómo acaba la pelea? A los puntos, Leon Edwards. Es que es fácil, ¿eh? Es que le vamos. Yo no le doy a ningún momento. Yo no voy a decir otra cosa. Decisión unánime. No voy a decir otra cosa. ¿Que le puedan parar la pelea a Nate Díaz? No, porque es que entre esos saltos hay menos ventanas para que te paren la pelea. Sí, pues vamos a ir todos con una decisión para Leon Edwards. Con la posibilidad de que una de las manos de Nate Díaz entre 50 de Leon y Edwards. No sirven para nada contra Nate Díaz. Entra una buena de Nate, gira un poco la historia y el mismo se roba como una ruta. Bueno, pues nos vamos a ir con eso y vamos a enseñar la primera pista de la caja misteriosa. La primera pista que yo pensaba que iba a ser... ¡Uuuu! ¡Qué misterio! La primera pista yo creía que iba a ser más sencilla de mostrar. ¡Uf! Es que encima no quiero que lo veáis vosotros. Pero he visto que aquí ya no se va a ver tanto en cámara lo que traigo aquí. Hostia, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero es una pista o es un invultorio? A ver si consigo que se vea esto. Sí, yo creo que se ve. Se ve, se entiende lo que son, pero... Ya sabéis, os lo tendría que haber dicho antes... Bueno, investigad, ya está. ¿Qué puede ser eso? Joder, a mí se me ocurre... Ah, bueno, a ver, sí, vale. Yo creo que sé por dónde puede ir. Pero vamos, también te diría que podría ser Thompson porque tenga un poco de pluma. ¡Madre mía! Se me ocurre por qué son las plumas. A mí se me puede ocurrir de un animal que son de un animal que vuela, pero... Ah, bueno, yo pensaba que ibas a tirar por otro tipo. No, no, yo no quiero decirlo para no hacer tampoco la tal, pero yo creo que sé por qué la... esta. Vale, perfecto, pues vamos a ir avanzando. Ya sabéis, esperaos al final para que todos vayamos viendo las pistas y luego lo resolvéis. Pues nada, esta ha sido la primera parte del programa. Vamos con la segunda previa. Bueno, vamos a ir con la segunda pelea y aquí sí que tengo muy claro con quién quiero ir. Quiero que Brandon Moreno sea campeón de la división de peso mosca. Chicos, Figueiredo. La primera pelea fue un peleón del año, fue increíble, pero da la sensación, y lo dijimos la última vez, que Figueiredo tiene más que mostrar y que Brandon Moreno hizo la pelea de su vida. ¿Cuáles son vuestras primeras ideas sobre esta pelea? Pues me suena además que Figueiredo dijo algo de que como... bueno, como que no estuvo bien en esa pelea, o como que no había entrenado bien, o algo así. Como que fue su peor actuación, por decirlo de alguna forma, y que por eso se dio esa igualdad con Brandon Moreno. Es que os acordáis que solo pasaron 21 días desde la pelea anterior que tuvieron ambos. Figueiredo retiene el título y Moreno hace una buena pelea, y no me acuerdo por qué, había un hueco y le dijeron, chicos, ¿queréis pelear en 20 días? Venga, sí. Es que puede que uno se haya recuperado mejor que el otro. Puede ser, ¿eh? O también puede ser que Figueiredo se esté tirando un triple desde medio campo y quiera un poco justificar esas dudas que ha podido producir. Incluso sembrar dudas en Brandon Moreno, para que venga con menos confianza esta nueva pelea, ¿no? Es posible. Yo, de todas formas, he visto la pelea otra vez recientemente, y la verdad es que es una ensalada, ¿eh? La verdad es que está muy bien la pelea. Y Brandon Moreno lo hace muy bien. Y yo no sé si lo hace a post o sin querer, pero como que se tapa mucho más el cuerpo que la cara. Es como muy raro. Y es verdad que Figueiredo luego le suelta muchas manos peligrosas al cuerpo. Me gusta que hacen combinaciones extrañamente largas. No sé, a mí la verdad es que... Tiene muchos giros, hay muchos momentos que parece que uno de los dos está tocado, luego se repone... Es que fue un peleón. No sé si recordáis que el empate se da porque hay un golpe bajo de Figueiredo en el tercer asalto a Brandon Moreno. Sí, porque es como una rodilla, pero con el pie levantado y como que le da en los genitales. Es como muy cantoso. Luego también hubo muchos momentos en los que esa pelea se paró, si no recuerdo mal, no había piquetes de ojos o cosas que pasaban que se paraban todo el rato. Tú has visto hace poco, ¿había cosas que se paraban continuamente? Creo que sí, creo que había algún piquete de ojos y creo que había un poquito también de teatro de ojos. De que un momento en el que no era y como que... Bueno, porque se acogió... Ah, sí, en el suelo. Me acuerdo de un momento en el que estaba en el suelo que le derriba a Figueiredo y no, al revés, le derriba a Brandon y se quiere como levantar a Figueiredo, le pone las manos a la cara, pero nada, muy lejos del ojo. Y como que se queja del ojo y les vuelven a colocar abajo. Sí que hay un poquito de guarreo ahí. Hablando de derribos, si comparamos a los dos peleadores es muy fácil decir. Mira, el striking es un poco más de Figueiredo, no en vano es el peleador flyweight que más knockdowns tiene. Para los que seáis un poco nuevos la diferencia entre knockout y knockdown, knockdown es cuando te sientan, knockout es cuando te noquean, que en español no hay una palabra para knockdown, ¿no? No, no hay decir que la ha tirado, no hay decir que la ha tirado. Pero es importante tener esas estadísticas, es una estadística que te hace ver el poder que tiene el golpes. Claro pues... O la puntería. Pues él lleva ocho knockdowns en su carrera en UFC, Brandon Moreno lleva dos. Quiero decir, ahí hay un poco de diferencia de poder, En el suelo tiene mucho más control de suelo, aunque podría parecer distinto porque a Figueiredo le hemos visto tanto finalizar, Brandon Moreno, que bueno, también puede ser eso, Figueiredo no tiene control de suelo porque finaliza la pelea, no te está controlando. Y en la lucha, en lo que es el apartado del Greslin, en la pelea anterior, Brandon Moreno le tira cuatro veces por dos que le tira a Figueiredo y hay bastante, mucho más control. Estaba yo cogiendo las estadísticas y son cuatro minutos de control de Brandon por un minuto de Figueiredo. Pero igual ahí tiene que estar la pelea de Brandon, en los derribos, en sacar, puntuar. Es que no sé, si es verdad que Figueiredo no estuvo fino, si es verdad, sí. Pero si no es verdad, yo creo que Brandon Moreno hizo un golpeo excelente. Vamos, si le llegó, le hizo muchísimo daño, si lo tuvo tambaleante, más de una vez. O sea, no sé. Creo que puede ser un factor determinante también para esta segunda pelea la estrategia de los equipos y la gente que tengan detrás. Que sepan analizar bien lo que pasó en la primera y haber diseñado un plan de entrenamiento técnico-físico para superar lo que pasó en la primera por parte de los dos. Entonces creo que va a poder ser un factor fundamental de qué equipo haya trabajado mejor, qué entrenadores sean más inteligentes que nosotros para diseñar un nuevo plan. Con bastante tiempo y además, en este tipo de peleas que es una revancha, ya no es solo diseñar el plan, sino diseñar el contraplan que te van a hacer. Sí, al final tienen que analizar. Los entrenadores tienen que analizar todo. Tienen que analizar y ese es su trabajo. Ese trabajo no es del peleador. No, no. Los entrenadores tienen que verse la pelea 200.000 veces de cada intercambio, ir sacando qué es lo que ha pasado y por qué. Y un plan para todo lo posible que pudiera pasar en esta segunda pelea. Y ahí es donde merece la pena estar, en el Clement Club, en el que tienes una estrella, en vez de en un gimnasio multitudinario en el que todos los fines de semana te vas a peleas en UFC, en Bellator, en LFA y demás. Pero las estrategias tienen más tipo de batida. Es verdad que a la estrella le van a respetar y le van a hacer todo el análisis porque saben que el gimnasio va para él. Pero no es lo mismo si tienes que encima preparar tres peleas para tres luchadores más. Exacto. Al final, si vuelcas toda tu energía en un solo peleador vas a tener mucho más tiempo y mucha más capacidad de hacer algo exitoso. Gracias por hacerme ver que he dicho una cosa obvia. Me lo has traducido en palabras más simples, más vanas. Gracias. Yo lo que tengo que aportar a esto es que si yo fuese Brandon Moreno no tendría ni idea de qué hacer distinto. Yo no sé. Yo creo que lo hizo súper bien. Hizo genial. Lo hizo perfecto. Hizo la pelea de su vida. Yo si fuera él diría, pero ¿qué tengo que hacer diferente? Si es que dio el 200% de su capacidad y lo hizo bien en todo. Estuvo bien en el golpeo, estuvo bien en el derribo, estuvo bien en el control del suelo. Pero yo no sé a nivel táctico si fuese él o su equipo qué cambio propondría. No lo sé. Estoy en blanco. Tenemos la suerte de que no somos los que tenemos que analizar eso. Y lo que sí que me quedo yo es que fue un empate del que Brandon Moreno sale como si hubiese vencido. Porque las trayectorias que tenían ambos antes de ese empate es Brandon Moreno. Venía de las últimas cuatro peleas, ganar tres y empatar una, pero todo victorias por decisión e incluso una por una lesión del rival, la pelea justo antes de Figueiredo. Pero es que Figueiredo venía de cinco peleas consecutivas finalizando las peleas. O sea, un nivel elevadísimo. Claro, pues ahí te has dado tú la respuesta de que todo el mundo esperaba de Figueiredo mucho más. De Brandon se esperaba haber sido a la sorpresa y al haber conseguido ese empate, pues es una sorpresa positiva para él. Claro, pero Figueiredo es un finalizador nato en una división muy pequeña, pero es que a Brandon Moreno nadie le ha acabado una pelea antes del final del asalto. Nadie. Muchas veces es la expectativa lo que te hace calificar a una persona distinto a como se merece. Y luego es verdad que, por lo que decíamos antes, igual Figueiredo no se ha recuperado tan bien como Brandon de su última pelea, recordando que Brandon ganó por lesión del otro. Entonces a lo mejor es verdad que Figueiredo no... Es que yo lo primero que dije en el programa en el que hablamos de esto, de que la pelea era súper automática, yo dije, joder, es que es verdad que a lo mejor no se recuperó bien, ¿sabes? Y no se recuperan dos personas igual, es que el castigo que puede recibir... Fijaos la pelea de Joel con Isma Gulov, cómo ha estado Isma Gulov en el hospital, el callolado y de todo. Y realmente ganó la pelea... Con claridad. Claro, es que cómo se recupera uno y otro... Favoritos, veredictos. Yo creo que Figueiredo, si hace lo que... Si hace... Si Figueiredo es Figueiredo y Brandon es Brandon, yo creo que gana Figueiredo. Yo creo que hay un factor que es, lo que hemos dicho, a Brandon Moreno casi nadie finaliza, encima tendrá confianza después de esta pelea, y yo no sé si la frustración, el ver que tú haces lo mejor y aún así Brandon aguanta, te puede hacer caer en... Me derriban, me roban asaltos, me hacen algún buen golpe... Es que la anterior pelea se podría haber caído de cualquier lado en cualquier momento, hubo un montón de... Sí, Figueiredo es favorito, yo creo que Brandon Moreno le puede sorprender. Pues sí, más o menos me ha quedado... Yo, vamos, opino igual que tú. Hombre, Brandon Moreno ha demostrado que puede sorprender, o sea, eso lo ha demostrado ya. Yo, pero vamos, no sé, yo sigo viendo por encima a Figueiredo y sigo viendo que Brandon Moreno ese día besó el cielo. O sea, lo hizo muy... Hizo la verdad de su vida. Pues nada, aquí mojándonos menos que un solarium, vamos a seguir avanzando y vamos a ir a la siguiente pista. Y la siguiente pista no me cabía en la mochila. Vamos, se prende la mochila, en la caja misteriosa. Si no te cabe en la mochila, ya tenía que ser una pista rara. Yo juraría que la tenía. Hombre, un día seguro que no le cabía, porque era yo. Es verdad, un día fuiste tú. La saco y a Hater le va a gustar mucho esta pista. Sácatela, Gonzalo. ¡Drogas! Esta es la pista. Uf, a ver, ahora tengo que pensar. A mí me has confirmado lo que estaba pensando, pero me parece tan obvio que no... ¿Tú crees que más o menos tienes una idea de qué puede ser? Uf, es que aquí me has descolocado. Es que tengo que pensar. Es que no relaciono la pluma con eso. Yo sí, a mí me ha encajado perfectamente con lo que pensaba. Bueno, pues yo te lo dejo por aquí, por si quieres darte un lingotazo. Que yo sé que tú, si pasas un día sin beber, lo pasas mal. Yo soy alcohólico y drogadicto. Lo que dicen los fans, ¿no yo? Mira, voy a aguantar. Es agua, es agua, es agua. Es de verdad. Espérate, échame un poco ahí. No, no, no. Bueno, pues vamos a ir a la tercera y última sección. Resolveremos lo que hay en esta caja misteriosa. Pero primero vamos a ir con un consejito de Hater. Y te voy a quitar esta botella para no fearlo. Por si acaso, ¿eh? Nos vemos ahora. Daniel Hater trae una sección. Y si dais a 500 comentarios, termino la rima. Pero en el momento no. Uy, pensé que me iba a rimar. Pero me ha dicho como muy cantando, no tan raveando. Hay que practicar, Gonzalo. Yo no te digo nada. Guau, como dais en 500 comentarios, vas a flipar. Eso espero. Vas a flipar. Pues dadle los comentarios, porque si lo habéis dado por esto, ahora me toca disfrutar a mí. Si yo no fuese el mejor analista de MMA en castellano, en español, no de España, sería campeón de la Batalla de los Gallos. Vale, bueno, nada, pongámoslo a prueba. Soy el mejor campeón de la Batalla de los Gallos. Si el primero es confiar en sí mismo, uno. Eso es así. Pues si llegáis a 600 likes, que haga una batalla con Hater. Bueno, vamos a sacarlo en 500, que siempre hay que subir. Una Batalla de Gallos. Encima has dicho 600 likes. Pero ¿por qué me tenéis que utilizar a mí siempre? Pero porque eres muy fácil de atacar ahora mismo. Sujétame el cubata, que me lo has quitado. Dani, tráenos esa sección en esa cartulina que estás leyendo. La traigo para vosotros, sí. Esa cartulina tecnológica. Vale. ¿De qué nos vas a hablar? Voy a hablaros de... Bueno, es una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿De qué nos vas a hablar? Cada vez que lanzas un audio de 7 minutos, ¿de qué es el audio? Para escucharlo o no. Déjame introducirlo. Vamos a hablar del sparring eficiente. ¿Vale? Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque muchos de mis lovers me escriben. ¿Vale? Me escriben preguntándome. Dani, tal. ¿Tú qué consideras? Yo únicamente voy a dar mi opinión, en base a mi experiencia, que no es la más dilatada del mundo, pero oye, ahí está. Entonces, bueno, sparring eficiente. El sparring ya sabemos lo que es, ¿vale? Es el simulacro de combate. Y bueno, pues el sparring es una cosa que hay gente, hay alguna gente que hablamos alguna vez de que decían que no era necesario. Yo estoy totalmente en contra. El que no fue necesario fue el sparring de generación MMA. Ese no fue necesario. Fue súper necesario. Fue una humillación completa en los biólogos, Gonzalo. Entonces, sí. Partiendo de que yo creo que es algo necesario porque el automatismo ofensivo, defensivo y demás y el cúmulo de sensaciones solamente se pueden mejorar bajo estrés, ¿vale? Haciendo técnicas no se consiguen nada más que pulir la técnica. Bueno, el sparring necesario. Luego, para mí, voy a explicar una serie de cosas y vamos a debatirlas. Dani, si para tu performance está guay que esté la tarjeta ahí, ponla, pero si no, no lleves la tarjeta puesta. Yo es que soy... Me habí pisto. La verdad es que queda bien, ¿eh? Yo lo estoy viendo ahí... Soy un postureta, un ortera... Me ha llovido dentro del descapotable, ¿vale? Que lo sepáis. Que no se ságan... Lo he descapotado y me ha llovido. O sea, arriesgo todo por el postureo. A ver. Bueno, empezamos. Primera bala que suelto, como dice Gonzalo. El sparring siempre, para mi gusto, tiene que estar vinculado al objetivo, ¿vale? El objetivo puede ser o bien competitivo o bien únicamente pedagógico, quiero decir. El sparring tiene que tener un sentido. Si es un sparring de cara a una competición, tiene que estar diseñado de una forma y el sparring dentro de cada clase, digamos, entendiendo en este caso, minutos de combate específico, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, alguna clase de MMA que es de derribo, pero queremos meterlo en contexto de MMA, o sea, por ejemplo, yo intentaría siempre, yo con mis alumnos siempre digo, pues vamos a hacer boxeo-derribo para que haya un timing real, para que haya una distancia real y unas acciones tácticas reales, un amago, un engaño, ¿vale? Porque el MMA no es grappling, pese a que estamos hablando de derribo, ¿no? O no es grappling ni wrestling. Entonces, por ejemplo, en función del objetivo que tengamos, ya sea técnico o sea competitivo, tenemos que intentar que el sparring tenga la mayor efectividad y la mayor especificidad posible, ¿vale? ¿Qué queremos añadir? ¿Qué podemos añadir? Yo lo que digo es que tienes mucha razón en que tú a veces estás haciendo cierto sparring con alguien que es un especialista de algo y como lo estás haciendo solo de boxeo, solo de K1, solo de grappling, dices, joder, es que ahora me estás dejando unos agujeros que yo estaría aprendiendo a conectarte aquí o en este momento tal, tú me has dado la patada, pero al cogértela yo te hubiese derribado y te quedas con la sensación de que no, de que tiene que estar más involucrado. Tú cuando haces sparring de boxeo, boxeas y tú lo que tienes que hacer es boxear para MMA, que es lo que estás aprendiendo, no boxear sin más. Es que muchas veces no somos capaces de boxear boxeando igual que boxeamos para MMA. Yo lo que le veo a eso, el punto que le veo al trabajo específico es que, por ejemplo, si tú en una clase de MMA o de lo que sea has dado, por ejemplo, o incluso lo que hago yo personalmente, cuando has dado unas técnicas y luego, después de esa clase, haces el sparring específico de lo que sea, para mí es como un campo de pruebas para que pruebes esas nuevas técnicas que, por ejemplo, que te han dado en esa clase o otras que tengas como a medias. Entonces, que te fuerces un poquito en ese contexto específico a hacer las técnicas que has aprendido para ver si se adaptan a tu cuerpo, si no, y que empieces a tener una situación real de esas técnicas. Entonces, bueno, pues, por supuesto, añadirlo a un contexto de MMA o si estás haciendo unas clases de MMA, pues añadirle boxeo o pateo-derribo o boxeo-derribo o derribo en valla o algo así, pues por supuesto que viene bien, pero le veo mucho sentido a que el trabajo específico sea encaminado a poner en prueba las técnicas que has aprendido en esa misma clase. Claro, hay que propiciar el estímulo de lo que estamos aprendiendo y cuando hay veces que el peleador no es capaz de hacerlo porque muchas veces uno se va a su zona de confort y tal, tiene que ser el que dirige el entrenamiento, en este caso el entrenador, tiene que dirigir el entrenamiento de forma que se pueda estimular, ¿vale? Eso, pero ahí estamos hablando de un tema que es el sparring específico dentro de una clase X. Yo, por ejemplo, en el sparring completo, digamos, chavales, calentamos y sparring. Yo siempre pienso que el sparring tiene que ser lo más adecuado al objetivo. Si el objetivo es competitivo, tiene que ir dirigido a eso. Luego, en función de la proximidad, eso lo veremos un poquito más adelante, pero en función de la proximidad y demás, pero tiene que ser una cosa que tenga un sentido, no puede ser a llegar y a palos y de cualquier forma y todo vale, ¿vale? Porque hay un momento para aguante, hay un momento para aguantilla, hay un momento para situaciones, posiciones ordenadas, de gran ampaw, de tal, hay un momento para todo, ¿vale? Entonces, por otro lado, lo que decía un poco César, siguiente bala, objetivos a corto, medio y largo plazo, para que tu entrenamiento, no solo el sparring, para que el entrenamiento sea efectivo, es fundamental marcar esos objetivos a corto, medio y largo plazo, quiero decir, lo que decía César, la técnica del día puede ser un objetivo a corto plazo, ¿vale? ¿Quieres un poco de agua, Dani? Sí, mira, no me hagas parar como Colombo, a ver, entonces, quiero decir, sí, estoy hasta los cojones ya de esto, si no es la técnica del día, que es un buen objetivo a corto plazo, puede ser, yo tengo, por ejemplo, César, César es un tío que tiene un grappling muy bueno, y yo sé que César me va a intentar darle a vuelta un pie en algún momento, pues con él voy a trabajar esto, tengo un tío que es largo y tal, quiero trabajar el boxeo arriesgando, metiéndome debajo, pintando el golpe, haciendo fallar, o sea, el objetivo a corto plazo es fundamental para que tu entrenamiento sea provechoso y el sparring, por supuesto, tú no puedes hacer lo mismo con todo el mundo, ¿vale? Luego tú tienes que hacer tu pelea, pero igual que tú no peleas con uno, igual que con otro, igual que traccionas una estrategia para que tu sparring sea beneficioso, yo creo que lo que una persona debe hacer es decir, voy a aprovechar esto de este compañero, voy a aprovechar esto de este otro, ¿vale? Entonces eso sería un objetivo a corto plazo. ¿Objetivos a medio plazo? Pues trabajar tus técnicas buenas, decir, venga, esta es mi técnica buena, quiero intentar metérsela a todos mis compañeros, la técnica. Y luego un objetivo a largo plazo, pues cuál va a ser, decir, bueno, pues estoy aumentando mi físico, estoy aumentando mi ejecución, mi percepción y demás cosas de cara a un compromiso futuro. Coméntate. A ver, a ver, yo es que te... Suelta el rollo, de pronto se corta y me pido opinión. Yo es que a mí me sale mi papel de periodista, pero no sé si me estoy adelantando. Yo, por ejemplo, a mí me gusta muchas veces decir, a mí todavía me dan miedo muchos golpes y te lo digo a ti, te digo, es que contigo iba como a ver que no me cazo un golpe, no sé qué. Entonces en algunos sparring contra gente un poco más floja digo, venga, hoy a que me den golpes. Es decir, voy a acercarme mucho, voy a recibir, en vez de mantener yo la distancia, he sido un tipo muy alto, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que en el primer asalto lo mismo hago eso y recibo más golpes de los que quiero. En el segundo ya voy con, joder, esas tres manos en la cara normalmente no me las hubiese comido, tal, no sé qué. Lo que yo te quería decir es que muchas veces, primero, si tu entrenador no te dice vamos a practicar este tipo de sparring, tú a ti mismo en el sparring te pones tus pequeñas pruebas, tus pequeños hándicaps. Ahí es a donde voy, es que yo creo que eso es fundamental. O sea, yo creo que tu entrenador, si te conoce, tiene que repartirte, tiene que repartir entre el equipo práctícame esto, práctícame esto otro, esta es tu técnica. Yo cuando, sobre todo cuando he enseñado a gente la lucha, digo, mira, hoy es momento de cuando está cerca la competición, digo, asalto de técnica favorita. ¿Técnica favorita cuál es? La técnica que te sale, no técnica individual la que te guste, sino la técnica que te da puntos en competición. Entonces, tú eres quien tiene que ordenarse eso. Claro, tu entrenador te tiene que decir, mira Dani, o tal, o César, o Gonzalo, tienes que potenciar esto, esto y lo otro. Tenemos que trabajar esto, esto y lo otro. En la mayor parte de los sparring. O con este, trabájame esto. O a tu compañero le dice, trabájale esto a él. Entonces, de esa forma, no es un llegar y a ver qué pasa. Llegar y hago lo que me salga. No. De ese modo, sabes que te llevas de alguna forma un trabajo que te estás llevando a casa. Lo que tú dices de decir, voy a intentar llevarme golpe para perder el miedo, aunque a mí no me parezca un objetivo a lo mejor muy sano, pero dices, pero estás teniendo la voluntad de marcarte un objetivo a corto plazo con el objetivo de mejorar. Puede estar mejor encaminado o menos, pero ahí tienes tu voluntad de decir, este asalto me lo tomo así, para ver si esto me lo llevo, para ver si conecto con mi ego mismo, con mis necesidades y con mis, con mis miedos, mis frustraciones o con las cosas que yo quiero mejorar y de ese modo, extraigo un poquito más de rendimiento que el que hubiese extraído simplemente diciendo, voy a hacerlo de siempre y a ver qué sale. Está claro que eso podría ser el trabajo de un entrenador maravilloso, decir a todos exactamente qué momento que tienen que hacer el sparring y es un buen trabajo el entrenador, pero muchas veces él no puede llegar a tanto. Y sí que es bueno que individualmente como peleadores nos pongamos, a lo mejor como ciertos retos o ciertas cosas, incluso obligarnos a nosotros mismos a hacer lo que se nos da mal. Porque yo, por ejemplo, mi estrategia, digamos, entre comillas, en la mayoría de los sparring, cuando son compañeros conocidos, es hacer lo que peor se me da con cada uno. Es decir, si yo sé que este tío boxea mejor que yo, pues me obligo a boxear con él. Si sé que este tío me derriba siempre, pues voy a intentar hacer luchas de derribos con él. Y así es como extraes bien, o sea, es decir, sales de la zona de confort, lo típico de siempre. Y así es como el cuerpo avanza. El cuerpo avanza y se transforma cuando lo estás pasando mal, no cuando lo estás pasando bien. De ese modo consigues que tus compañeros te aporten. Pero, por ejemplo, si tú haces viernes día de sparring, lunes día de sparring, lo que sea, igual, gastas demasiada fuerza en hacer lo que se te da peor que él, y entonces, yo sé que tú tenías un tanque de gas ilimitado, pero yo personalmente llego al tercer asalto con quien sea y digo, es que ya no estoy para hacer más asaltos porque me he puesto mis limitaciones y ahora, en vez de haber peleado, a lo que yo quiero, a golpearte desde lejos y a derribarte y a someterte. Bueno, pues es que a lo mejor si tú ves que tu carencia es el cardio, pues plantearte que tu sparring, decir, no, pues hoy tengo que hacer seis asaltos de sparring y los voy a acabar los seis a cinco minutos sin descansar y sin mamonear, ¿no? Entre gomillas. De todas formas, sería bueno también lo que tú haces bien, ver cómo lo estás haciendo y sacarlo para antes. Exacto, pero es que César ha propuesto un objetivo a corto plazo, ha propuesto ese, mañana puede ser el otro y si tienes una pelea, por supuesto que tiene que ser sacarle brillo a tus mejores habilidades, pero César ha dicho no tengo ningún compromiso cerca, quiero mejorar en esto, me marco este objetivo a corto plazo, no significa que sea el mejor para cualquier momento, pero es el que le ha elegido y gracias a que él ha puesto conciencia en su entrenamiento, ha extraído un mayor rendimiento. O sea, no es que un objetivo sea mejor que otro, es que hay que marcarse alguno. ¿Qué diferencia es esta sección de la entrevista con Mariona que nadie va a ver nunca, eh? La verdad es que nos hemos reído, eh? Nos hemos reído bastante. Una tía de puta madre. Seguimos, queda una parte más, una parte más, ¿no? O siete. Uf, me ha asustado de verdad, tío. A ver, bueno, protecciones. Las protecciones, yo las clasifico, son en función, para mí, hay dos grandes valores, primero, máxima protección y dos, también en función del trabajo estimular y la proximidad al compromiso. Me explico. Yo, por ejemplo, yo suelo hacer sparring con zapatillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces me daño los pies y tal y cual, pateándote, pegas un dedo por ahí. Zapatillas de lucha. Zapatillas de lucha. ¿Por qué? Porque la mano, o sea, el pie, a diferencia de la mano, no cambias su morfología al pegar la mano, la aprietas y se protege. El pie no, el pie va, ¿vale? Y muchas veces, pues por protegerlo, pues se llevan botas. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás haciendo un sparring muy específico, si haces un sparring de gran un pound, lógicamente no llevas tibiales, ¿no? Si haces un sparring con guante grande, no estás haciendo un trabajo muy específico porque peleas dentro de tres semanas. Si peleas dentro de tres semanas, lo suyo es que lleves un casco para no cortarte la cara. Entonces, son las cosas que yo quiero decir un poco, que no todo vale siempre, ¿vale? A lo mejor hay un sparring que tú quieres hacer orientando, favoreciendo el trabajo del agarre y de la valla y no te vas a poner guante para eso. A lo mejor quieres hacer un sparring en el cual tú quieres potenciar el intercambio y tal porque es donde tú quieres sacarte mayor rendimiento porque es tu estrategia, ¿vale? Y quieres un guante grande para protegerte más. A lo mejor no todo para todos los asaltos, pero sí para la mayoría. Entonces, las protecciones para mí tienen que ir siempre primero a la mayor protección y por otro lado tiene que ser lo más específico posible. Lo más parecido sobre todo en cuestión de la proximidad. Si tú vas a pelear la semana que viene, pues tienes que intentar que tenga la mayor especificidad posible. Tú si vas a pelear la semana que viene, pues no vas a pelear con guante grande, con tal, con cosas que no. También depende del sparring y del mío que tengas a los cortes. Y otra cosa que haces tú siempre y me parece muy bien es si somos profesionales o tenemos idea de competir en MMA profesional, ponemos coderas y rodilleras para usarlas. Lo que no usas no lo aprendes a usar. Es que si no sacas el codo en el sparring, da igual cuántas veces la hagas en técnica. En la pelea no vas a salir. No te va a salir. Porque al final esto se trata de automatizar y de acumular. Que por cierto, se me ha olvidado, creo que el Leon Edwards le va a cortar a Ney Díaz de un codazo por la previa anterior. Sí, ¿eh? Puede ser. Ahí lo dejó, es una bala. Y eso un poquito lo que digo. Y si pasa, me la saco. Escucha, pues no digas muy alto porque al final te la tienes que sacar. Entonces, eso es lo que yo comento de esta parte. ¿Qué tenéis que decir de las protecciones vosotros? ¿Qué os parece? Que yo soy un peleador de verdad. Yo no necesito ninguna protección. Como Tom Powe, lleva pegamento y cristales en la vena. Yo tengo que decir lo que he comentado de las coderas y las rodilleras. Es importante que lo usen. Ponerlo porque si no, no lo vais a usar. Si no lo usáis en los sparring, olvídate. Y luego pues que se especificen como tú has dicho que por ejemplo si vais a hacer un entrenamiento de Grand & Pound o un sparring específico de Grand & Pound pues ya os ponéis las guantillas y mi opinión personal que a lo mejor difiere de la tuya o de los espectadores es que yo prefiero llevar menos protecciones hacer más sparring con guantillas y bajar un poquito el tono del golpe. Aunque entiendo que a veces es importante ir un poquito al subir el ritmo porque tu cuerpo se acostumbra a esa fuerza de los golpes. Pero el guante grande para el MMA para mí no aporta demasiado. Yo prefiero hacer el guante grande o la guantilla de entrenamiento. No, hablo del guante de 16 onzas. Hablo del guante de boxeo. Eso es. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo prefiero la guantilla mil veces. Yo prefiero la guantilla y bajar un poquito el ritmo. No sé, es que yo lo digo también a los alumnos que simplemente con que tengas la muñeca floja tú puedes hacer el resto de movimientos casi a velocidad real que con que dejes la muñeca floja ya le quitas el posible corte o el posible daño del puñetazo. Claro, lo que pasa es que el guante grande puede venir guay para perder el miedo porque el guante grande tapa más. La guantilla lo más peligroso que tiene porque yo creo que un guante de boxeo muchas veces duele más que una guantilla amateur por donde tiene colocadas las onzas. Hablamos de guantillas amateur buenas. Combatesport ven un challenger 3.0 que tienen las onzas que tienen que tener no estas de concha que te arrancan la cabeza. El problema de la guantilla es que entras por más hitos que el guante. Claro. Es más difícil tapar con ella. Si te acostumbras al guante que te protege demasiado luego no es lo real para MMA. Es que vas a pelear en otra distancia porque la mejor distancia la mejor defensa es no estar cuando el adversario va a pegarte. Y claro, es verdad que con el guante sí que puedes tender a cerrarte a la guardia que no le gusta nada a Gonzalo de boxeo en MMA y con la guantilla sí que es verdad que es mucho más peligroso hacer eso. Claro, entonces simplemente ya solamente con llevar puestas unas guantillas ya tus gestos cambian y eso es importante de cara a lo específico que es lo que hablamos que el sparring tiene que estar dirigido a un objetivo a menos que tu objetivo sea pasártelo bien con tus colegas que también es respetable pero a mí no me veréis en eso. Ese es mi objetivo, chicas. Eso. Ahora sí que te he enseñado ¿cuántos puntos más te quedan? Nada, nada, un par, esto es... ¿Un par son dos? Un par son dos. A ver, son tres que son dos. A ver, especificidad, o sea, en general, pero especificidad incluso en el espacio. Explico. Si tu pelea va a ser en ring, entrena en un ring. Si tu pelea va a ser una jaula pequeña, entrena en una jaula pequeña o un espacio corto. Al menos todas las veces que puedas. Vale, lo que no puedes hacer es prepararte una pelea en una jaula pequeña y prepararla en un tatami de 40 metros cuadrados en la que puedes huir, correr y en la que la pelea en un tatami enorme puede ser mucho más de striking cuando la peleas en una jaula pequeña como la de los campeonatos de España. ¿Y cómo te preparas para el hexágono de Mixed Fight, por favor? Nadie tiene un hexágono como ese. No, no lo hay, pero al final tienes que intentar acotar la zona en la que vas a pelear. Porque es que si no, puedes coger un tatami enorme en el que puedes correr y no se va a dar. Y realmente luego hay jaulas pequeñas como la del Campo de Madrid que ha hecho Ferucha de Meme Amateur en la que la jaula es te miro y te llevo a la reja. Entonces, claro, si tú no preparas eso, tú eres un striker de puta madre y le estás pegando a todo el mundo en tu gimnasio pero luego llega un kio que te enguarra la pelea al intercambio, a los dos manotazos, al molinillo, ya estáis agarrados, a lo mejor el striker no aparece en toda la pelea y se frustra. Sí, es horrible eso. Hay que tener en cuenta que el espacio también cuenta. O sea, tú también tienes que saber que no todas las jaulas son iguales. Tú puedes pelear en 7x7 y puedes pelear en 4x4. O por lo menos auto-imponerte a ti la voluntad de no salir corriendo en esos intercambios, de utilizar mucho la pared porque en una jaula pequeña vas a estar todo el rato en la pared. Bueno, eso es. Hay que contar con eso. Otro punto. Otro punto. Salvo que César A mí me parece muy importante hacer una cosa que se llama en lucha llamábamos topes. Cuando estaba en la sección de lucha llamábamos topes que era simulacro de competición. Llegábamos, calentábamos y hacíamos una lista de los emparejamientos. Te emparejaba el entrenador con los compañeros que tenías de un peso parecido y hacías 3 combates o 4 como una competición y tú calentabas tu rollo y tal y nos arbitrabamos entre nosotros. O sea, hacer eso y nos hacíamos esquina estimólo un montón. Cómo tú oyes las instrucciones. Cómo tú lo ves también desde fuera aunque tú estés sentado. Estimula los nervios, el uno contra uno, el árbitro, el cómo. O sea, es un simulacro de competición. Es como hacer un interclub entre tus compañeros. Tío, incluso visualizar es otra cosa, pero visualizar la entrada. Imagínate que tienes un evento grande y que vas a estar pensando, traerte a gente para que te jale un poco. Yo no sé. ¿En qué gimnasio salió me parece que en un countdown de UFC que pusieron como al lado de la jaula que tenían en el gimnasio pusieron fotos con público? Uy, para que los... Menos opuesta igual. Para que los se acostumbran. Para que los se acostumbran. Un detallito que es pequeño pero es que es importante. Que un grupo de competición tenga sus tres o cuatro que van a pelear la semana que viene y les metas y les metas por parejas solo ellos haciéndoles esquina y todo dentro de la jaula o dentro del rig para que ellos tengan la sensación más parecida y más cercana a lo que van a vivir. O, véase, Robert Whittaker, bueno, Robert Whittaker no sé por qué. Cualquier peleador que es esquina azul entra delante de todo el mundo y se queda siete minutos en la jaula hasta que empieza la pelea. Entre que entra el otro, le miran todo, no sé qué, empieza, esta es la división, estamos en prime time, no sé qué, no es prime time, estamos en la cartera principal, le presento, le presento, se van los dos, tú cuando haces parrines, pipi, un minuto de descanso, al siguiente, tal, aquí es una cosa muy distinta. Claro, y estás entre varios, tal, el tema de que la jaula sea solo para ti, que sea ese momento de entras tú, entra él, que está tu entrenador y dándote indicaciones, es que... Que haya gente mirando, que haya otros del gimnasio mirando, eso te mete, hace que sea más parecido a lo que vas a sentir luego en la pelea real. Que al final estás estudiando para el examen, o sea, si es un examen de literatura, es literatura lo que vas a estudiar, no es matemáticas. Y luego por último, último punto, vamos, la estructura, chavales, la estructura, hay muchos sitios, yo como crítica, quien la quiera coger que la coja y quien no, que me la coja, la crítica es, a mí no me gusta... ¿Por qué César está impasible ante las bromas de penes? Porque a César le pasa lo que pasa a todo el mundo conmigo. No, es que a mí, yo no soy, no me hacen las bromas sexuales, es como que no me hacen mucha gracia. La gente que me conoce mucho acaba pasando de mí. Es como la patea de gallos, tío, que las bromas sexuales no están bien vistas por ser demasiado obvias. Hostia, pues me habéis jodido la patea de gallos con Gonzalo. El que está en el plano recibiendo el chiste eres tú y estás así. Pues nada, te ríes tú y te enfocas en la cámara. César Aisman, Alonso. Bueno, te voy a seguir poniendo nombres. Estructura, a mí lo que no me gusta es que el día de sparring tú vas a un gimnasio X y el día de sparring resulta que tienes dos asaltos de boxeo, dos asaltos de kickboxing y ya el quinto asalto que haces que bien puedes estar reventado, bien haya gente que no se encuentre bien y pare, bien se haya lesionado. El quinto asalto es el que haces de MMA. Decir, tío, o sea, es el día de sparring. El día de la clase de golpeo, haz golpeo. El día de la clase de graphing, haz graphing, pero el día de sparring de MMA, por favor, no me tengas haciendo cuatro asaltos de algo que no es MMA. ¿Vale? Porque al final si mi juego es boxeo, derribo, control, a mí me estás jodiendo. Y que yo veo bien que ese mismo día de sparring general, luego después de tres o cuatro asaltos de sparring completo, digas, venga, vaya, venga, gran and pound, no lo veo mal, pero yo perder cuatro asaltos en boxeo y boxing porque te puede decir la gente, no, para ir calentando, bueno, para ir calentando es lo que puedes hacer. Te haces unos asaltos de sombra, de saco, de técnica y ya estás caliente. Y ya puedes hacer tu game plan. Ya puedes estar, porque si yo tengo una pelea la semana que viene y mi pelea, por ejemplo, va a ser todo grappling y me vas a poner a hacer cuatro saltos de striking, me voy a cansar y me estás jodiendo, me estás sacando y a lo mejor con el que yo quiero hacer grappling ya os ha cansado o la ha llamado su prima se tiene que ir o se ha lesionado. Pues un poco lo que iba antes. Lo mismo es si ya se ha cansado mucho, no tiene tu capacidad, tu estamina, tu resistencia y ahora dices tú, joder, qué bien que lo estoy finalizando. Ya, porque él no es un peleador profesional de esto y no tiene el cardio y te lo estás encontrando blandito siempre. Claro, uy, me he cargado al... Qué raro. Otra vez. A tercera ansiedad. Bueno, entonces es lo que digo, que a mí me fastidia eso, a mí me fastidia que llegues a un gimnasio y hasta el quinto asalto no hagas el parring de lo que has venido a hacer. Que yo entiendo que la gente muchas veces lo hace por tema cultural o tema que se hace así y se hace y nadie lo ha escrito en ninguna parte pero se hace así. Yo estoy en contra, la verdad que estoy en contra, yo estoy en contra de que si estamos haciendo el parring de MMA, hacemos el parring de MMA porque para hacer lo demás ya están las demás clases. Pues ahí está la diferencia entre entrenar bien, entrenar mal, entrenar muy bien, entrenar un poco peor y demás. Por cierto, ¿dónde pueden entrenar con vosotros la gente de generación MMA? Pues yo ahora mismo tengo el grupo un poco parado porque ahora en verano les he dado vacaciones pero yo estoy en Moratalad en un gimnasio que se llama Debox que está en Moratalad y ahí es donde yo pues tengo mi grupo que volverá a sacar en septiembre y tal. De todas formas, también es verdad que ha habido algunos de mis lovers que me estáis escribiendo para entrenamientos privados y también estoy abierto, tengo horarios abiertos ahora así que cualquiera que quiera hacer entrenamientos privados conmigo, vamos, para todos los niveles. Para todos los niveles, claro, yo no voy a entrenar a Wittaker, ¿no? Pero quiero decir que para todo el mundo que quiera mi ayuda, que no se preocupe por nivel ni forma física, que sacamos trabajo. Yo estoy, yo doy clases en Black Panther Gym en Carabanchel, estoy los martes y jueves al mediodía, bueno, allí tenéis clases a todas horas con gente súper buena y también en Club 78 en Alcorcón y ahí estoy los martes y jueves por la tarde dando MMA y con kimono también, Jiu-Jitsu. Y yo no estoy en ningún lado, estoy aquí. Oye, ¿te queda alguna cosa que decida la sección? Nada, que no me acostumbro a este pelo. Oye, yo te iba a decir lo contrario, que yo ya estoy, como te vi el día que te lo hiciste, te veo tus historias en Instagram, que ya sabéis que podéis seguirnos por Instagram y también nuestros personales. Está apareciendo debajo en Instagram ahora. porque siento esto que editar. Es un coñazo. Lo digo hasta en directo, eso, no te preocupes. Vamos a ir con la última pista y veo a César muy crecidito, lo mismo te equivocas. Es que yo lo tengo claro, tío. Yo nada, yo nada claro. Tú no lo tienes claro. César lo tiene como mi pelo de claro, pero yo... Mira, si lo sabes, tú no, César. Si tú lo sabes, di cuál crees que podría ser. Yo no tengo ni repajolera idea. ¿Y con el primero vos lo habías pensado? Yo pensaba que la primera pista aludía a la categoría featherweight. Y cuando has sacado... Ay, que a César se le ha crujido todo el chido. ¿Por qué peso pluma? Y has sacado y he estado pensando ¿qué peso pluma es ruso? O tal, o no sé qué del vodka y es que no me termina de salir. Ay, César, ¿qué tal haces contigo? No me termina de salir. O sea, César ha salido por el pájaro. Yo mido por la categoría peso pluma. Un peso pluma ruso ¿os suena alguno? Sí, claro. Ahora ya sí. ¿Y cuál pensabas tú que podía ser? Claro, yo pensaba una pluma de águila, tío. Ah, de Miguel. No, claro. De Miguel. Esto es para ti, esto es para ti. La marca Legend se ha cansado de escuchar las críticas y las quejas. Hostia, pues está tremenda. Me encanta. La marca Legend, una marca que saca las mejores camisetas que vais a ver. ¿Qué soy yo? ¿Qué más de una L? ¿Quién te crees que soy yo? Creo que son pequeñitas. Estamos muy fuertes, pero no muy grandes, ¿sabes? Bueno, sí, sois muy grandes. Abrid las camisetas, son vuestras, enseñaros un poco. La marca Legend se ha cansado de escuchar las quejas de Danny Hater que nunca tiene camiseta y por fin tiene y la vais a ver. Esta es mi camiseta favorita, la camiseta de Javib Nurmagomedov. Aquí, aquí. Pepinazo. ¡Uh! ¡Guapísima! Y ahora ya la tenéis vosotros dos. Oye, esto ha sido todo un complot. Evidentemente, esto era de Eagle, pues ya pensaba que era Peter Jan, ¿no? Ah, no, Peter Jan es gallo. Bueno, podría ser pluma del gallo. Yo pensaba que, yo pensaba Peter Jan, pero digo, no caía con la tensión no quería si era gallo o pluma. Yo os quería liar con Vagomed Saripov, pero veo que no. No hemos caído, no estamos a tu nivel, Gonzalo. No somos el mejor analista de... Aquí siendo L te queda bien. De puta madre. Si le queda bien a César, yo siendo mucho más guapo me quedará mejor a mí. Pues para que nos sepa ir una L para los de 74 kilos, pues Vagomed, más o menos. Y encima, ¿cómo la llenan estos chicos? Lo único malo que tiene para César es que no es de tirantes, pero... Sí, como la llevé 30 segundos más, la suda. Bueno, chicos, esto ha sido Generación MMA. Ojalá hayáis podido verlo el lunes, si no, pues mira, que tampoco es para tanto, chicos. Es un programa que os he perdido. A mí me jode por Mariona, ¿eh? Es que está increíble. Hay que repetir. Pero es que no se puede repetir porque ha sido tan espontánea, tío, y todas las historias que he contado. Tantos insultos, ha habido desnudos, ha habido de todo. De todo, de todo, de todo. Bueno, chicos, Generación MMA, qué pena que os hayáis quedado probablemente sin la previa de Hazaña, pero bueno, que va a ganar a Hazaña. Ya está. Sí. Venga, que nos vemos la semana que viene analizando todo lo que ha sucedido en este super evento. Hasta luego, hasta pronto. ¡Los queremos!